lavalli ba-shol alay oh! iba-shol alay, aval-shol alay iba-shol alay oh, parece que de primera instancia Jehú, como que no creyó bien le preguntaron alaba la gloria al Dios, cosas que hablan no, declara lo que te dijo y le dijeron, Jehú será el rey alaba la gloria y Jehú llamo, y Dios vérate, yo voy a matar a esta maldita alaba la gloria oh, oiga, me comenzaron a acabar con la casa de acá, la casa de acá simboliza, oh, oígame, aquello que estorba la bendición de Dios, la casa de acá simboliza, oh, el diablo y sus maquinaciones, oígame, ya acá me había muerto, pero el saber todavía seguía ahí tomando dominio de sus dos hijos reyes, alaba la gloria del que vive, oígame, había que acabar con ellos, el avance no podía seguir, oh, alguien tenía que acabarle el abuso, alguien tenía que acabarle el carajito, alguien tiene que acabarle el juego al diablo, alguien tiene que acabarle el abuso, alaba la gloria del que vive, alguien se tiene que parar en su sitio y decirle basta ya, estaba, alaba la gloria, yo estoy reventido de la unción, yo estoy reventido del poder, alaba la gloria, alguien se tiene que cansar de que le estén dando bimbazo, alguien se tiene que cansar de que hagan lo que le dé la gana con su familia, alguien se tiene que cansar de que el diablo se salga con las uñas, y Dios está buscando a ese alguien, 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 alguien que se atreva, alguien que quiera, alaba, alaba, alaba. ¿Qué tal lo fuerte de Dios? A la iglesia de poder, se une como está que esta noche en los demonios tiemblan, los demonios se van en esta noche. No, 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 si yo no te lo estoy diciendo, no, 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 en los demonios se van en esta noche. Amén. Algo en la cabeza, alaba la gloria del que vive, hoy le gritó a Jehú, pero Jehú reconoció que era ella, y dijo, ¿quién está conmigo? Hablándole a la gente que estaba detrás de ella, y como había dos o tres enrucos que estaban cansados del abuso de Jezabel, alaba la gloria, que dijeron que esta mujer se tiene que morir, esto se tiene que acabar. Alaba, alaba. Oígame, Jehú estaba buscando a alguien, alguien que, óigame que estuviera a favor de él, para darle muerte a Jezabel. Él dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está con los pastores de esta iglesia? ¿Quién? ¿Quién dice? No, no, no. Esa vela hay que tirarla por la ventana. No, no, no. Esa no es de la boca para afuera. Alaba la gloria a la que vive. Eso tiene que demostrarlo con hechos. Y en el momento de hablar, en el momento de decir, ¿qué pasó? ¿A qué estoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? Él dijo, tíralas, échala para abajo. Alaba la gloria del que vive. Se aparecieron los ojos de genocos. No titubearon, no comieron cuentos. Hay gente que dice, sí, yo estoy sacando al diablo poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Sácalo de una vez. Sácalo de una vez de tu casa. Sácalo de una vez. No, no, no. Poco a poco. Tíralo de una vez. Sácalo. Échalo fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Es saber el prototipo del pecado. Que hay gente que quiere ver la gloria de Dios. Pero le gusta el adulterio, le gusta la publicación. Ahora es que esto se mueve aquí. Le gusta el coqueteo, le gusta el satungueo. ¡Fuera! Le gusta mirar lo que no es suyo por el internet. ¡Alama la gloria! Le gusta la pornografía. ¡Alama la gloria a ver qué vive! Sí, yo he visto cristianos verdes. ¡Hello! Están muriendo aquí. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¡Alamen, papá! También he visto mujeres enfermitas. ¡A passive la gloria! que danzan y hablan lengua pero tienen la culebra por dentro y cuando la culebra se menea ellas se menean también que tienen una doble vida que adoptan el espíritu de Jezabel y seducen al pecado Dios mío, yo siento algo fuerte Dios, aquí, ¿qué pasó? y ahora por la ventana que es el coqueteo eso en Puerto Rico le llamamos chuletería cancan se ha comido una chuleta cancada ay hermana, qué ético mire, si el ético es lo que te va a salvar a ti amén, pero a mí me salva la palabra viviendo la vida conforme a la palabra y el día de Jehová y el día de mi alma así me inviten o no me inviten más que lo que Dios me diga que hable eso voy a hablar y hay gente que tiene que romper, romper hay gente que tiene que divorciarse de estas prácticas ilícitas que a Dios no le agradan la gente no está viendo lo que tú ves pero Dios te está mirando Dios sabe cuando tú te sientas frente a la computadora alaba la gloria y codicia lo que no es tuyo Dios lo sabe a lo mejor nadie te está viendo pero Jezabel se te está metiendo el corazón ay Dios está buscando a alguien que quiera que se muera que quiera sacar a Jezabel alaba la gloria a lo mejor nadie te ve alaba la gloria cuando tú te maturbas pero Dios te está mirando y yo te voy a decir una cosa Dios está hablando aquí esta noche Oh no, no, Dios no tira puños al aire Aquí hay gente que tiene que sacar a esa vela Antes de que se lo lleve el diablo Aquí hay gente, y esto es para la iglesia Alaba la gloria de la que vive Hay gente que tiene que cortar con estas cosas Porque estas cosas le están privando De la verdadera abogación El verdadero culpo a Dios Comienza a limpiarse Comienza a santificarte Comienza a santificar Sacarás, sacarás, se va a saber Sa-ai La-i-la-la-la-la-la Se va, se va, se va Se va a saber, se va Sacarás Sacarás, se va, se va Se va, se va, se va Se va-a, se va Se va, se va Lo que sea ¿Quién quiere estar conmigo? ¿Quién? 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 Se pone explosión de poder aquí Hay demonios que están temblando, créanme No, no, no Es que si te lo hiciera pastora que está malo Pues mira, está temblando, está negrita de Puerto Rico Que no le tiene miedo a nada Alaba la gloria del querido Es que si tú montas la cara Me importa un pepino Alaba la gloria del querido Es más, si montas la cara, oigo de ti Alaba la gloria del querido Oh, sí, porque tú no te puedes pintar con lo que no te corresponde Si te molesta es porque hay algo que tú tienes que sacar Oh, porque lo que a mí no me molesta, yo me gozo Yo alabo a Dios Pero Dios está buscando a alguien Entonces se tiene que acabar ya Se tiene que acabar ya ¿Dónde están los vayas? ¿Dónde están los erupos? ¿Dónde están los que van a echar fuera? O sea, Dios mío Vamos, vamos, vamos Vamos a la alaya Es decir mucha guajería Ay, Dios mío Dios mío Él ya fue la ventana Jehú abajo Alaba la gloria Porque si no Seguro Había tirado sin hablarle Alaba la gloria Pero el único caso Si es que yo no puedo esperar A llegar donde esta diabla Esto hay que acabar Con ella ahora Digo ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Alaba la gloria Óigame Y de repente Se aparecieron Dos o tres eunucos Alaba la gloria Y vieron ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí no hay que comer cuantos Aquí hay que romper Y cortar y se acabó Aquí no hay que buscarle Muchos pretextos Y hacer muchas preguntas Es que si Dios te dijo Acaba con esto Acaba con esto Es que si Dios dice Bueno, quien está dispuesto Es renunciar A lo oculto A lo vergonzoso Para que la gloria de Dios Se manifieste Tú digas yo, yo Yo a mí no me importa Yo, yo Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesta Yo vas a caer a la canta Ay Dios mío Dios mío Ay Dios mío Aquí están Hay dos hombres Unos pa' aquí A vas a caer a la canta Y dame 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 Fuego de Dios Que la gloria de Dios Yo voy a caer a la canta Y dame Siéntanos puertos en la diaria de los gajeros nosotros nosotros oh 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 yo te puso aquí un santo al echar fuera hace saber eres de las escogidas por Dios ha ido creciendo ha ido aprendiendo sataná te ha hecho la guerra para que salga corriendo porque sataná sabe que aquí hay gente que se le enfrenta de verdad aquí hay gente que no tiene miedo ay 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 oh ay Dios mío pero mira yo veo dos o tres de los enlucos aquí oh alaba la gloria oh ay 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 oh oh a lo que Dios te va de hacer sin miedo oh habla y no calles oh que el conocimiento viene de Dios y la unción misma oh te enseña ay Dios mío oh yo siento la unción de Dios aquí fuerte oh gloria al que vive oh ay aval jesabel no quiere que la gloria se manifieste en los cultos es más jesabel no quiere que tú lo alabes esta noche jesabel no quiere que tú sientas fuego de Dios por eso es jesabel jesabel que se opone la adoración que se opone el esculto te decía ay no puedes alabarte te duele la cabeza te duele los pies jesabel me estaba diciendo cállate la boca oh cállate la boca que se calle que se calle que se calle que se calle el diablo dios mío que es esto vamos 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 donde está la unión que te dice vamos echarla por la ventana vamos echarla por la ventana yo no me callo nada 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 oh 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 pero qué pasó aquí ay dios mío se le aumentó la gente de guerra aquí ay se van los remorios se van los remorios se van los remorios ay se van los amas que 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 jesabel te digo que todo lo puede alabar y que no va a ser oyeo oyeo jesabel no digo a reo qué pasó con sirri y por qué tú lo hiciste y se va a suceder yo a la madre gloria jesabel estaba tratando que se infiriera el propósito oh lo que dios había hablado a la madre gloria jesabel no quiere que se manifieste la gloria en medio del culto ese calle jesabel ese calle echa la masa maray vamo 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 siento la gloria de dios aquí sacay a la carta ahhh 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 si la falta de llamas mdf ay diosd entrepreneur dios democracy ay diosfío 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 diosdario diosfío oh se afijo la gente de guerra aquí se afijo la gente de guerra ya va ya va esa manipulation Siento la oción de la salta a ti, siento la oción de río a ti ¡Vamos, llégate de emoción, llégate de emoción!